Recuerdo como ayer, que tan solo por escuchar esta música te trataban como un criminal, yeah Te arrestaban violando tus derechos, todavía el prejuicio no está satisfecho Me señala con el dedo del discrimen hasta que me des pena de muerte si cometer un crimen Se supone que no me defienda, ah, que la injusticia me gane la contienda No soy un mantenío, tengo lo mío, una compañía mundial y salí del cacerío Gracias al perreo sigo creando empleos, una mala educación en la que crean la reos Te pasas hablando de mí, antes de hablar de mí, se puede mejorar el país y mi barrio Oh, 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 empecé a estar pendiente a mí, a la superfuse también Se puede mejorar el país y mi barrio Oh, 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 oh La calle te da lo que un libro no te enseña y un libro te enseña lo que la calle no te da La dignidad por el oro no se empeña, por eso me mantengo firme ante la sociedad Con palabras rebuscadas, dejes mentiras elaboradas Pe' engañarte, su confusión organizada Mi punto es real, si lo que hay tanto está mal, clausura la música en general Que escuchaba a los autores de 9-11, que escuchaba a Timothy McBain en aquel entonces Que escuchaba el asesino del famoso Beatle, que escuchaba a Mao Zedong, Starlet y Hit Te pasas hablando de mí, antes de hablar de mí, ya terminé Se puede mejorar el país y mi barrio Oh, 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 oh Empecé a estar pendiente a mí, haga su parte usted también Se puede mejorar el país y mi barrio Oh, 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 oh Necesitamos la verdad del periodista Necesitamos más inspiración de los artistas Necesitamos el compromiso de la familia Necesitamos que la iglesia se mantenga en vigilia Necesitamos que la muerte no sea la noticia el día Más acción, menos politiquería Necesitamos darle vida al pensamiento estéril Vamos a demostrar que no somos un pueblo débil Necesitamos que el rico ayude al pobre Y que el pobre no juzgue al hombre Hay que escenar el problema desde la raíz Necesitamos la unión de todo el país Te pasas hablando de mí, antes de hablar de mí Se puede mejorar el país y mi barrio Oh, 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 oh Necesitamos que el bien de mí, haga su parte usted también Se puede mejorar el país y mi barrio Oh, 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 oh Y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la unión Decirle no al discrimen, al prejuicio, a la marinación Que tanto nos divide La música urbana crea empleo, salva vidas Como la de este servidor Y le ha dado las herramientas A muchos de mis colegas y a mí Para superarnos Mis colegas y a mí Gracias por ver el video.